¿Quiénes pueden denunciar un caso de trabajo forzoso? En este video seguiremos conociendo la historia de Rosa. Revisemos juntos cómo reconocer y analizar su condición, y así, tener conocimiento de quienes pueden denunciar trabajo forzoso. ¡Comencemos! Rosa, como ya sabes, el trabajo forzoso es un delito que afecta la libertad y dignidad de las personas. Señorita Luisa, ¿qué podemos hacer si somos víctimas de trabajo forzoso o conocemos un caso? Como ciudadanas, tenemos derecho a denunciar. Te comento, la Constitución Política del Perú es la norma más importante de nuestro país, y en ella se señala que todas las personas tenemos derecho a accionar legalmente. Esto quiere decir que tenemos derecho a recurrir a una autoridad. Por ejemplo, a un juez para que proteja nuestros derechos. Si somos víctimas de un delito, tenemos derecho a presentar una denuncia. Y este es un derecho que tienen todas las personas que viven en nuestro país. ¿También a las trabajadoras del hogar que son de otros países? Porque tengo una amiga extranjera que me parece que trabaja en las mismas condiciones que yo. Sí, Rosa. Todas las personas somos iguales ante la ley. El hecho de ser migrante y no tener papeles no es impedimento para denunciar. Los derechos son los mismos y las autoridades deben protegernos. ¿Y qué pasa después de denunciar? Cuando realices la denuncia, la policía o la fiscalía te citará para que declares. Es muy importante que si no puedes pagar un abogado, busques al defensor público de víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que le haga seguimiento a tu caso y defienda tus derechos. Entonces, ¿tengo que tener pruebas de que he sido víctima de trabajo forzoso para denunciar? No es necesario. Basta con lo que digas y nada más. Son las autoridades las que deben investigar y conseguir las pruebas del delito. Me queda claro. Si yo siento que he sido víctima, tengo derecho a denunciar. Se lo voy a comentar a mis amigas que también son trabajadoras del hogar, para que sepan que pueden denunciar si son explotadas. Es una buena idea. Comparte esta información también con tu familia para que te ayuden en caso seas víctima de trabajo forzoso. Pero si ellos no son víctimas, no pueden denunciar, ¿no? Me pareció entender que solo las víctimas pueden presentar una denuncia. Si no, la policía no nos hace caso. Eso no es correcto. Todas las personas tenemos derecho a denunciar si tomamos conocimiento de que alguien, conocido o no, está siendo víctima de un delito. Entonces, tu familia podría denunciar si se entera que tú eres víctima de un trabajo forzoso. También, si tú te enteras de que otra persona es víctima, podrías avisar a las autoridades. ¿Y tengo que dar mi nombre para denunciar un delito del que no soy víctima? No necesariamente. Existen casos en los que si la denunciante está en peligro, las autoridades podrían guardar reserva de su nombre y comenzar una investigación en base a la información que reciben. Recuerda que los ciudadanos podemos siempre denunciar, pero es recién en base a la investigación de las autoridades que podrán tomarse medidas y sancionar a los presuntos responsables del delito. Hemos llegado al final de este video y conocimos un poco más de la historia de Rosa. Ahora, somos capaces de identificar los elementos del trabajo forzoso y quienes pueden denunciar este tipo de delito. Continuemos aprendiendo más de este tema en el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!